Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. Ya que en esta radionovela, ¿cuántos capítulos le faltarán? No creo que le falten muchos, pero bueno, creo que ya vamos a la mitad o pasamos la mitad, no estoy seguro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con los comentarios que se les van a leer y bueno, poco a poco se llega a Roma. Bueno, vamos a escuchar un capítulo más de esta radionovela y vamos a ver qué es lo que pasa con Porfirio Cadena, Nancy y todos estos personajes que están en esta serie de El Feroz Detectivo Rural. Vamos a escuchar el siguiente capítulo. ¿Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez? Porfirio Cadena, el astuto y temible ojo de vidrio, azote de los malvados y blanco de sus eternos enemigos, en otra sensacional aventura que lo lleva a la boca de lobo de la gran ciudad. Dicen que yo soy muy fiero, pero a Naiden le hago mal, por descender a los buenos, soy detective rural. El Feroz Detectivo Rural. Circunstancias dramáticas convierten a Porfirio Cadena en un detective rural, para defender a la sociedad y vengar una ofensa que lleva en su corazón. Otra serie popular mexicana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. El Feroz Detectivo Rural. 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 ¿Bueno? ¿Eres tú, Nancy? Sí. ¿Y quién habla? ¿No has reconocido mi voz? Sí, jefe. Me gusta que ya estés en la boca de lobo. ¿Estás sola? Sí, jefe. Desde el momento que me dijiste, jefe, comprendí que estás sola. Porfirio salió a la calle antes de que yo me levantara y Alejandro se marchó después de desayunar. Me da mucho gusto que estés familiarizándote con ellos, Nancy. Veo que pasaste la noche en su departamento. Sí. Eso quiere decir que no has olvidado la misión que te he encomendado. Porque te voy a decir una cosa. No hay otra forma de hacerlo. Tú tienes que matar a Cadena. ¿Yo? Tú. O te mato a ti. Jefe, usted me dijo que yo iba a ayudar en ese asunto. He estudiado nuestros planes, Nancy. Hemos fracasado muchas veces con eso. Pero yo sola no puedo hacerlo, jefe. Comenzando porque no tengo ni un arma. Usted sabe que la pequeña pistola me la quitó, Domingo. Bueno, ¿y por qué te espantas antes de tiempo, mujer? Tengo miedo, jefe. ¿Cómo no has tenido miedo cuando me has traicionado a mi mujer? No, jefe. Ya se te olvidó. Si en contra mía eres una mujer valerosa, ¿por qué te pones a temblar y a llorar cuando se trata de matar a un enemigo mío? Es que fracasaré, jefe. No lo digas antes de tiempo. No digas que vas a fracasar antes de intentarlo. ¿No dormiste esta noche en su departamento? Hay una recámara para huéspedes, jefe. Aquí vive también Alejandro. Pero yo estuve descansando en ese dormitorio que me cedieron. Por eso te digo que tienes que familiarizarte más con ellos. Para que consigas que una noche, por ejemplo, Alejandro se vaya al teatro o a cualquier fiesta y que los deje solos. No te preocupes por el arma. Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. La verdad es que es automática italiana que nadie se queda vivo ante sus disparos. ¿Qué me ayude alguien, jefe? Nadie te ayudará. ¿Para qué nos hacemos tontos? Hemos fracasado porque hacemos mucho bulto. Una mujer es el veneno para ese viejo engreído. Y tú eres esa mujer. Jefe. Sigue intimando con cadena. Tú puedes hacer que se olvide de todo. Hasta de cierto chaleco a prueba de balas. Y lo matas, Nancy. Y hazlo allá sin fracaso. No fracasarás. No te asustes si en cualquier momento algunos de mis hombres te entregue el arma que te digo. Es mejor que no la tengas ahora porque todavía pueden desconfiar de ti y registrar tus cosas. Seguimos hablando, Nancy. Sí, jefe. Nunca, nunca debí comprometerme con ese hombre. ¿Cómo voy a matar a Porfirio? ¿Qué importa si me proporcionan un arma muy ventajosa si no tengo valor? Por favor. Necesito calmarme. Tranquilizarme porque Porfirio puede venir por aquí. No será hora que venga a su departamento. Pero tiene que querer hablar conmigo. Él sabe igual que yo que necesitamos definir nuestra situación. Y si me dice que me da dinero para irme a Tijuana, lo acepto. En el último rincón del mundo necesito estar para no saber nada de ese asesino. Porfirio. Angélica, ¿me estabas aguardando? Sí, Porfirio. Si te has tardado más, quién sabe si te busca en la oficina. Pero estaba segura de que pasarías por aquí y ya fuera llegando o saliendo. Sí. ¿Qué hay? Necesito hablar contigo. Es respecto a Nancy. Hablé a tu departamento y me di cuenta de que está con ustedes. Ah. No vayas a pensar tonterías. No se trata de celos ni nada parecido. Mi reina. ¿Qué te parece si vamos a un café que queda por aquí, chiquitas? Nos echamos una tacita o dos y platicamos un rato. Vente. Sí, vamos. Angélica se había quedado muy preocupada. Después de saber que Nancy estaba en el departamento de Porfirio y Alejandro. Ella tenía la impresión de que Nancy era un instrumento de Jonás, porque sabía amenazarla y asustarla, hasta obligarla a obedecer y a cometer una traición o un asesinato. A ti te consta que me iba a entregar a José y Vicente, que iban por mí. Me sacó la pistola del bolso sin decirme nada. Luego quiso disimular diciendo que yo podía cometer una tontería. Pero es una traidora, Porfirio, y la tienes en tu casa, por no decir que en tus brazos. Bueno, allí está Alejandro, ya lo sé, pero... Pero, muñequita, si Nancy se le escapó a Jonás junto con Domingo Barco antes de antenoche... ¿Ya habló contigo Domingo Barco? Ojalá y lo hubiera hecho el desgraciado. Me habló por teléfono, me aguardó en una esquina del Mercado Arriaga y me recibió con una pistola en las costillas. ¿Sí? Me quitó mi pistola, mi chaqueta y en la chaqueta iba mi cartera. ¡Qué malo! Ah, sí, es honrado, es honrado. Ahora en la mañana cuando estábamos hablando de él precisamente en la oficina del Teniente Vidales. Un oficial de la guardia me llevó mi chaqueta oscura con la cartera y mi pistola. Pero estaba presente el Capitán Montes y se dio cuenta de que Barco me desarmó antes. Y ya puedes figurarte lo que dijo de mí porque, pues, de por sí que no me quiere. Pero Domingo Barco no te explicó la forma en que hayan escapado él y Nancy. ¿Dices que escaparon juntos? Pues eso me lo dijo Nancy, porque anoche durmió en mi departamento. Pero ahí estaba mi hijo Alejandro y ya se acostó en la recámara de los huéspedes. No vayas a creer otra cosa que yo... No me importa nada de eso. Te dijo que Nancy estaba bien con Jonás, por eso me iba a entregar a sus hombres, tú lo sabes. Sí, seguro. Entonces, ¿cómo te pones a hacerle esa confianza? ¿Qué tan si Jonás le ayudó para que escapara junto con Domingo, pero con objeto de que le sirva de gancho para matarte a ti? ¿Crees que lo haga esta sonza? No está tan sonza. Sabe lo que hace. Por eso quise hablar contigo. No le hagas confianza a Nancy. No es una malvada, pero es muy cobarde. Y si Jonás la asusta con que la matará, si no le ayuda a matarte a ti, es capaz de traicionarte. Tengo mucho trabajo. Vámonos. Sí, ahí pagamos a la salida. Sigo creyendo, muchachita, que yo y tú podríamos ser muy felices si nos casáramos y nos dejáramos de cosas. Ese asunto quedó terminado el otro día, Porfirio, y te ruego que no volvamos a hablar de ello. ¿De acuerdo? Pues, de acuerdo. Iba prevenido Porfirio para cuando llegó a su departamento. No había pensado hablar con Nancy hasta por la noche, pero después de lo que le dijo a Angélica, decidió verla enseguida. Nancy aún estaba bajo la impresión que le había dejado la orden inaudita de Jonás. ¿Salió mi hijo? Salió muy temprano. Yo creía que era él que regresaba. Es que... Es que me acordé de ti y pensé que podías necesitar algo. Por eso llegué de paso. ¿No han hablado por teléfono? No. Te lo pregunto porque fue que Domingo Barco quisiera hablar conmigo después de haberme mandado mis cosas a la oficina. ¿Tus cosas? Sí. Estábamos en la oficina del teniente cuando un oficial de la guardia me entregó mi chaqueta y mi pistola que Domingo me quitó la otra noche. Lo malo fue que estaba con nosotros el Capitán Montes y se dio cuenta de que ya nos habíamos topado Domingo y yo y que... Pa' que me devolviera mi chaqueta y mi pistola, pues era porque me las había quitado. ¿Por qué? Pues no, no ha llamado por teléfono. ¿Nayden? Nadie. Aquí he estado yo, no he salido a ninguna parte. Pero el teléfono no ha sonado. ¿No ha salido por qué? ¿Porque tienes miedo de que Jonás te mande a matar o porque no te dio la gana? Pues, ¿crees que no debo cuidarme de Jonás? Él sabe que la pistola que portaba Domingo al escapar era la mía. La que tú le diste a Domingo y que le pasó a Angélica. Y tú se la quitaste a Angélica, ¿verdad? Sí, porque la vi muy deprimida. Ah. Me pareció que podía cometer una barbaridad. Sí, pues claro. Es una muchacha buena y esas personas pierden la cabeza fácilmente. Y si no he llegado yo en aquel momento, ¿qué hubieras hecho tú con Angélica? ¿Se lo hubieras entregado a José y Vicente que iban por Ea? Y no me digas que no porque preguntates por Eos. Creites que eran Eos. ¡Prenunciate sus nombres! No lo voy a negar. Tú sabes lo que es Jonás. Yo quería que me debiera algún favor para que tuviera piedad de mí. ¿Y si ahora te dice que me mates? No, no puede decírmelo. De poder sí puede. Puede hablarte por teléfono. Tú puedes estar sola porque mi hijo Alejandro y yo andenos en la calle. Y si te dice que si no me matas tú a mí, entonces él te mata. ¿A ti qué haces? No lo hago. ¿Qué le dices? ¿Desconfías de mí, Porfirio? ¿Y qué creyes tú que debo hacer? Jonás puede comunicarse contigo. Quiere matarme. Siempre lo ha querido. Y no sería la primera vez que te pidiera a ti que le ayudaras. ¿Qué hace si te amenaza y te exige que me mates o que ayudes a que me maten los otros desgraciados? Hay otra salida, Porfirio. Me la recordó Alejandro. Hoy por la mañana es de cuando estábamos desayunando. ¿Y qué fue eso? Que me vaya muy lejos. Que me ponga fuera del alcance de Jonás. Eso te aconsejó mi hijo Alejandro. Sí. Te voy a hablar con franqueza. O sea, es lo mejor que puedes hacer. Tengo miedo. Tengo miedo que hasta estas paredes puedan oírme. Yo no quiero tener nada con Jonás. Yo no quiero que me dé órdenes. ¿Y cuáles órdenes te dio para que salieras junto con Domingo Barco? Ningunas. No vayas a creer que Domingo tenga órdenes de matarte a ti. Eso no puedo creerlo. Porque si Domingo quisiera matarme, pues nomás lo hubiera hecho esa noche que me puso su pistola en la espalda. Nomás de que le hubiera apretado al gatillo. Pero tú... ¿Y yo qué, Porfirio? Pues no quiero asustarte de nada. O más bien dicho, no quiero acusarte de nada. Pero tú misma estás asustada de lo que hace Jonás. Él puede haberte dicho que salieras con Domingo, pero... ...pa' que le sirvieras a sus hombres de anzuelo pa' fregarme a mí. No, Porfirio. Pero tú sabes que donde quiera que una esté, él puede enviarle un recado, una orden, exigiendo una colaboración fatal. Yo no quiero llegar a eso, Porfirio. Y si lo he hecho antes, no quiero que se repita. Quiero marcharme muy lejos de Jonás. ¿Para dónde te irías? Para Tijuana. Yo soy de allá, ya te lo he dicho, pero no tengo recursos. Bueno, si mi hijo Alejandro te aconsejó que te fueras lejos de Jonás, tiene que haberte dado la razón cierta. O sea, que yo te daría el dinero suficiente pa' tu viaje y pa' que hagas alguna lucha por allá, porque de algo tienes que vivir. Me lo dijo Alejandro. No quiero mucho dinero, no sería justo si lo aceptara. Quiero lo que me cueste el viaje y para algunos días de estancia por allá mientras yo localizo a mis amistades. Sí, cuenta con él, cuenta con él. Pero dime la verdad, ¿por qué salites junto con Domingo Barco? ¿Traes la consina de ayudada que me maten los zampones de Jonás? No. Dime la verdad. Si voy a ayudarte, ¿pa' qué comenzamos con mentiras? Yo puedo hablar con Domingo a la hora que lo agarren las patrullas porque le andan pisando los talones. Dime la verdad sinceramente, si es que somos amigos. Y te voy a ayudar pa' que te vayas muy lejos. Sí. Sí, ¿qué? Sí, me mandó Jonás para que coopere con sus hombres en tu muerte. Y no me lo habías dicho. Ay, tenía miedo. ¿Tenías miedo de Ken? Tenía miedo de Jonás. Si yo te digo la verdad anoche mismo, si te lo digo delante de Alejandro, detrás de esa puerta puede estar alguien que vaya a contárselo a Jonás. Y desde ese momento soy para él una traidora. Por eso vacilé, Porfirio. Pero a la hora que quieras me marcho hacia la frontera y dame únicamente los gastos del viaje. ¿Y no tienes miedo de que Jonás sepa de tu viaje y te mande a matar cuando vayas en el tren? ¿Y qué se puede hacer ante lo inevitable? Yo tengo la culpa porque lo primero que tenía que hacer al estar enfrente de ese asesino era matarlo. Era devolverle las balas que él le metió en el corazón a mi prometida. Y no lo he hecho. Ese asesino no debería estar vivo porque los males que haga pueden caer sobre mi conciencia. ¿Te vas? Tenemos mucho trabajo. Traigo aquí unas órdenes del Teniente Vidales y tengo que despacharlas. Pero estamos de acuerdo. Yo te voy a dar con que hagas ese viaje a Tijuana. Y ya no lo andes platicando porque un dichito que había por allá en mi pueblo decía negocito platicado, negocito no arreglado. Pero no arreglado. Nos veremos a la vuelta. Sí, Porfirio. Ay, se lo dije. ¿Qué va a pensar de mí? Ya no seremos los mismos. Es mejor que me vaya. Si yo tuviera dinero ni esperaría el suyo. Ahora mismo me desaparecería y ya no sabrían más de mí. Pero tengo que aceptar su dinero aunque sea por última vez. ¿Listo? Jefe. Soy José. ¿Qué hay, José? Llegó Cadena y entró en el departamento. Estuvo 40 minutos y acaba de salir. ¿Solo? Solo, jefe. ¿Y por qué no le disparaste ahí y lo mataste, hombre? Usted no me dio esas órdenes, jefe. ¿Y cuándo será el día en que alguno de ustedes me desobedezca para hacer una cosa bien hecha? Sin sus órdenes no me atreví, jefe. Podía fracasar. Y entonces usted me lo reprocharía. Olvídelo. Sigue. Pues, Nancy tiene que estar sola en el departamento. Alguien le abrió la puerta cuando llegó y tiene que haber sido ella. El muchacho salió mucho antes. Pienso que Nancy y Cadena estuvieron hablando detenidamente, jefe. Sí. Yo le indiqué a Nancy que se familiarice con ellos, con los dos. Para que haya confianza y el hijo los deje solos, de manera que ella pueda accionar. Pero aún no está preparada. ¿Qué pasó con aquello? Aquí la traigo. ¿Y qué esperas si estás sola? ¿Quieres que vuelvan esos polizontes? Estás escuchando las radionovelas de Rosario Bucher. Exactamente. Al oscurecer, Vicente, vas en lugar de José para que él venga al club. Correcto, jefe. Cuando usted quiera. Ah, también puedo servir en el club. Recuerde usted que yo era el compañero de Mike. Que en paz descanse. Eh, tú supiste que dejó viva a Nancy y que la tenía en aquella casa de sus parientes, pero nunca se lo dijiste a tu jefe. Oiga, oiga, jefe. No fue así. Mike me ordenó que me retirara hasta donde estaba estacionado el auto. Yo oí los disparos y el golpe del cuerpo en el agua cuando Mike la echó. Pero yo creía que Mike le había disparado a dar. Y además, ¿cómo iba a adivinar que Antonio, el pescador, ¿eh? Ah, por fin apareció lo perdido. Esa era la pieza que no encajaba en el rompecabezas. Con que un pescador se encargó de ayudar a Nancy en el río. Pero yo lo supe después, jefe. Antonio, ¿qué le dicen el pescador? Y ya sé quién es ese intruso. Puede retirarte, Vicente. Y acuérdate de José como aquello de las siete de la tarde. Sí, jefe. Caray. Ya sé por qué el jefe no me dejó como su hombre de confianza cuando murió Mike. Cree que lo engañé, ayudándole con lo de Nancy. Detectives, habla Vidales. ¿Qué ha pasado, teniente? Ya capturaron sus patrullas a Domingo Barco. Capitán, no he recibido todavía el informe de las patrullas, pero... Yo no sé qué suerte tienen esos rancheros con usted, teniente. Domingo Barco se les ha vuelto ojo de hormiga. Y resulta que nuestras propias narices va y entrega la chaqueta y la pistola y hasta la cartera de cadena. Pero qué barbaridad. Lo aprenderemos de un momento a otro, capitán. Solo faltó que lo dejara en paños menores. Detengan cuanto antes a ese prófugo. Porque su actitud es una vergüenza para la justicia. Sí, señor. ¿Dónde demonios se habrá metido ese montaraz? ¿Estás escuchando las radionovelas de Rosario? Yo estoy con la gente buena Y en contra del criminal Yo soy Porfirio Cadena El detective rural El feroz detective rural Por esta estación y a la misma hora Sigan ustedes escuchando Los vigorosos capítulos de esta nueva serie popular mexicana Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña Estoy escuchando las radionovelas de Rosario Ah, ese capitán ¿Cómo se burla de Porfirio Cadena? Pero bueno Dicen que la envidia no duerme Y siempre vela 24-7 24 horas Los 7 días Los 364-65 días Del año ¿Verdad? Bueno, este fue un capítulo más de la radionovela Espero que sea de su agrado Y gracias a todas las personas Que han dejado su comentario Muchas gracias Un fuerte abrazo Y nos escuchamos en el próximo capítulo Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez La Conal ¡Gracias!